A los soldados de Nuevo México Les deseamos felicidad Que les toque buena salud Que su noche buena traiga paz Son hijos que también son padres Son hijas que también son madres En este tiempo del Señor Les deseamos lo mejor Feliz Navidad Feliz Navidad Nuestros soldados de nuestra patria Feliz Navidad Que duerman en paz Que duerman en paz Mientras rezamos y los esperamos Feliz Navidad Nuestros soldados queremos Que disfruten Navidad Con sus recuerdos De sus familias En las estrellas brillarán Están en nuestros pensamientos Que Dios les dé su bendición Les cantamos con amor Y con todo el corazón Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nuestros soldados de nuestra patria Feliz Navidad Feliz Navidad Que duerman en paz Que duerman en paz Que duerman en paz Mientras rezamos y los esperamos Feliz Navidad Feliz Navidad Nuestros soldados de los Estados Unidos Feliz Navidad Con orgullo Los paramos a saludar Agradecidos A los queridos Que se han muerto Protegiendo Nuestra libertad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nuestros soldados de nuestra patria Feliz Navidad Que duerman en paz Que lo arman en paz, mientras rezamos y los esperamos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!